¿Está? ¿Está colorado eso? Intermitencia. ¡Ahí! ¿Cómo se llama este valle? De las lagunas verdes. Estamos aquí en Valle de las Lagunas Verdes. Pues hay una nevada bastante buena. Bueno, tenemos suerte que está la nieve un poquitín dura, pero ahí estamos que nos fundimos, somos. Y tenemos un día precioso. Un día muy guapo. Pusimos los crampones al empezar, pero tuvimos que quitarlos. Y el huevín cocínico, como siempre. Y entonces, pues... como di Rajoy, sé fuerte, Bárcenas. Ahora mandamos la lista Farchani. 2.700 españoles con... con les cuentes... en el Banco ESI. HSB... tal. Y creo que todos nos están. en todo lo que dijo Farchani... que los políticos... el PP, el de ahora, y el de antes, que lo sabían. pero que no ellos se interesaba hacer nada. También dijo... que los empresarios... y los políticos que son muy astutos... para evadir capital... que les saben todos. Entonces, Farchani... que tuvo... está protegido, ¿eh? porque... que tienen mío, que lo maten. puede matarlo cualquiera. Entonces va a hablar con nosotros, con los de Podemos. Porque somos de fiar... y no estamos en el gobierno. Y entonces... pues hay que luchar... contra esta corrupción. Entonces ahora nunca hay... con la declaración de la renta de Monedero. Ya la dio, ya declaró y tal... pero bueno, sigue. Estrategia política. de un dinero que él ganó, ¿eh? Dinero que él ganó. Que a mí en la vida... que yo trabajé... en varios sitios... a mí también me pagaron con dinero B, ¿eh? Les horas extras. y no en calle... y no en calle... y ha pagado 200.000 euros. Él va a hacer conferencias... ganar dinero aquí, ¿qué es? Que está prohibido ganar dinero. No está prohibido ganar dinero. Lo que está prohibido... ni tampoco robarlo. Y entonces, como se yo está... terminando... la vaca lechera... ¿qué va a pasar? que cuando ganemos nosotros... no hay nada. Ya... estamos sin dinero. Hay más dinero... en los paraises fiscales... que en España. en España. Y aquí... en la propaganda... en Madrid... gastaron... un millón... cuatrocientos mil euros... en llenar Madrid de anuncios... de la sanidad. menos... 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 menos enfermeros... menos... menos médicos... ahora... a los enfermos... en vez de meterlos en los pasillos... ahora... bájenlos a un sótano... para que no los vea nadie. Y gastaron... un millón... cuatrocientos mil euros. ¿No también mejor en sanidad? ¿no? 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 Muriendo no sé cuántos diariamente. ¿Dónde vamos? Claro... en publicidad... para ellos. Y ellos pues... ellos saben que con esa estrategia... como ellos sirvió... muchas veces... esta vez no lo sé... pero... vamos por este camino... aunque muchas mentiras... que digamos... aquí los españoles... como son tontos... A Chávez en Venezuela pintó ahí bien. Creemos. ¿O no? Miguel... ¿Eh? A Chávez en Venezuela ni pintó bien. Sí... llevo no sé cuánto dinero. A ver... Oye... ¿Dónde dice Venezuela? Está... en Venezuela... en Venezuela... y España... hay... doce mil kilómetros. A Chávez 110. Oye... déjate de... propagar la chavista. Voy a sacarte una foto para la policía. Es que la derecha... nunca llevó bien... que gobernase la izquierda. Nunca. Yo esta vez que entraron... esto había lo yo venir. Buscó la forma... de lo que gusta ella. La desigualdad. El riku... que son los de ellos... y el probe... probe. Que voy a bajar yo los salarios... y venga... y salarios... que no te alcancen pa'l mes. ¿Dónde está listo? ¿Dónde está listo? Los de ellos... Lo que sé es. ¿Dónde está listo? déjate de propagar chavista... Miguel... en la... en la... y esa guirre... jajajajajaj... pues el otro día es que polla a Évole... Bueno, dijo Évole, vaya guapo que quedó la sede del PP con dinero B. Y pregunte de Bárcenas, dijo que no lo conocía. Figúrate tú, no se conocían. ¿A quién dices? A Jordi, a Jordi Évole. Jordi Évole, era como yo, yo trabajaba en un taller. Hay que ser tonta, hay que ser, eso ya reíse de nosotros. Yo estaba en un taller, en la rueda, y éramos 25. Yo estaba como ella, no los conocía. Yo estaba trabajando en un taller y estaba uno allí. Oye, pregúntale, ¿tú trabajas aquí? Coño, sí. No, ya para que me ayudes a esto. A otro, oye, éramos 25. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Coño, entonces apúrime esto, ayúdame aquí. Sí, segúrate tú, éramos 25 y no nos conocíamos. Igual que Esperanza Aguirre. Hazlo normal. Así. Usen las instituciones para criticar a los demás. ¡Gracias! No, bueno, ellos dos habían bastante bien. y ahora como dijo el radio hoy por la mañana 13 millones de españoles en el umbral de la pobreza y 10 que trabajan y no llegan a fin de mes pues votáis ahí está ¿y qué? ahí Pedro Sante los cojones firman ahí la cadena perpetua ahora dice que va a ir al supremo ¿tú para qué lo firmes? yo no soy un juez digo yo bueno ¿tú a qué me? entonces firmela y bien ahora él pensaba que como dice yo no sé si es guapo o feo pero él pensaba como dicen que era guapo a mí va a votarme todo el mundo no por los no, no, porque soy guapo qué tan tonto voy a cortar que ya la cosa ya que no hemos hablado de la nieve tenemos aquí muchos picos que hacer que ya